Con sus jurisprudencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayudó a superar el letargo que se presentó después de la publicación de la Ley de Amparo vigente para lograr el replantamiento del sistema de control constitucional en México. Así lo señaló Víctor Manuel Rocha Mercado, secretario de Estudio y Cuenta durante la presentación del libro Teoría y Práctica del Juicio de Amparo, que coordinó junto con el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y el coordinador de la ponencia, Fernando Sosa Pastrana. En las cuales la Corte Suprema obligó a dar los primeros pasos hacia un replanteamiento del sistema de control constitucional vigente en México y a una nueva forma de entender todo el potencial que las reformas de 2011 implicaban para el sistema de protección de los derechos humanos en nuestro país. En el libro se destaca el avance que se ha tenido en la reconfiguración del interés legítimo que ha permitido que organizaciones de la sociedad civil puedan acceder al juicio de amparo en diversas materias. Lo logramos en materia ambiental, lo logramos en materia de resiliencia hídrica en agua y recientemente, el día de ayer, logramos en poder, digamos, desterrar uno de los males más terribles para las mujeres que era la persecución por aborto. Yo no exagero si digo que a mí me parece, y no lo digo como responsable de una institución coeditora de la obra, sino simplemente como estudioso, como estudiante del derecho constitucional mexicano, a mí me parece que este es el mejor libro de amparo que hay hoy día en México. A la presentación de la obra que se dio en el marco de la XIV Feria Nacional del Libro Jurídico que organiza el Poder Judicial de la Ciudad de México, acudió el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.